Julio César, un militar excepcional, creador de imperios, heroico conquistador. Era el dueño y señor de todo en el pasado. Su cabeza aparecía en las monedas. Pero las monedas tienen dos caras. Había otro Julio César, la bestia sexual y el asesino despiadado. Cuando no estaba en la cama con la mujer de otro, andaba organizando algún genocidio. En la clasificación de los peores genocidas de la historia, Julio César está al nivel de Hitler o Stalin. ¿Pero en qué consistió su mal comportamiento? Creo que cabe plantearse si estaba enfermo o simplemente obsesionado. Los investigadores examinarán antiguos testimonios escritos, incluyendo las memorias del propio César, para desvelar la verdad. Analizarán los acontecimientos de su vida. Y mostrarán nuevas pruebas médicas sobre la enfermedad causante de su rápido deterioro. Un psiquiatra forense diseccionará su personalidad para esclarecer los rumores. Y ver qué puesto ocupa en la clasificación de... Los malos de la historia. Julio César. Julio César poseía un imperio tan grande como su ego. Se declaró dictador vitalicio de Roma, y sus aliados se convirtieron en sus enemigos. Tampoco ayudaba que anduviera acostándose con sus mujeres, contoneándose con su corona de laurel y toga púrpura, e incluso trasteando con el calendario para crear un nuevo mes, Julio, en honor a sí mismo. Todos estaban hartos. Lo rodearon en la cámara de los senadores y sacaron sus dagas. Incluso se dice que su amigo bruto, que también estuvo implicado, murmuró, mientras lo apuñalaba, Sigsemper tiranos. Así siempre a los tiranos. Para entender mejor a Julio César, el psiquiatra David Mallott estudiará su comportamiento mediante un análisis psicográfico. Con el que demostrará hasta qué punto se asemeja a tiranos como Gengis Khan o Calígula. Voy a observar la vida de Julio César para descubrir si fue un líder carismático, si estaba loco, o si era un psicópata. Desde un primer momento no pinta demasiado bien. Dejó que 20.000 mujeres y niños indefensos murieran de inanición. No eran guerreros, sino mujeres y niños. Pero no mostró piedad ni compasión. Dejó a sus soldados masacrar a 40.000 galos, cuando ya había vencido la batalla. Durante sus conquistas asesinó o esclavizó a un tercio de la población. Eso es genocidio. Ordenó que les amputaran las manos a 2.000 galos. Y crucificó a un grupo de piratas. Julio César estaba mandando una señal. Quería que la gente supiese quién era y que más les valía no cruzarse en su camino. Nadie contradice a César, y menos aún en la cama. En lo relativo al sexo, era un depredador insaciable. ¿Por qué lo sabemos? Él mismo lo relató en sus memorias. Otros también se hicieron eco de su historia, como los historiadores romanos Suetonio y Plutarco, que vivieron unos 100 años después de la muerte de Julio César. Retrataron a un hombre despiadado y sumamente ambicioso. Para hacernos una idea de cómo se formó el carácter de Julio César, es preciso remontarse a su infancia. Creció en Roma, en el corazón del imperio romano. Pero no entre la grandeza aristócrata del monte Palatino, sino en las callejuelas del sórdido Subura, un barrio plagado de burdeles. Su familia era aristocrática, pero llevaba generaciones apartada del poder y la riqueza. Los fuertes y poderosos de Roma y los senadores estaban en lo alto del monte Palatino, lo más selecto de la ciudad. Pero esto era como el Bronx. Crecer en esta parte deprimida de la ciudad supuso una caída en desgracia que impactó al joven Julio. Julio César conocía de sobra el pasado glorioso de su familia. Y su situación actual le afectaba profundamente. Podía haberse convertido en una persona amargada y cargada de ira. Sin embargo, optó por trepar por la escalera de la política y lo social hasta el nivel que creía que le correspondía. Con semejante objetivo en la cabeza, nunca considerarás que has ascendido lo suficiente. ¿Cómo podía escalar literalmente hasta lo alto del monte? El ejército romano era el lugar ideal para comenzar. Desde niño le fascinaba el ejército. Uno de sus héroes era el consul Silla, que se valió de su poder militar para tomar el control en Roma durante una guerra civil. Poder a golpe de lanza. Se alistó en el ejército a los 20 años y destacó por su valor en el campo de batalla en Grecia. Pero el tema de las conversaciones era otro. En algunas fuentes aparece la historia de que Julio tuvo relaciones sexuales con el rey de Bitinia, situada al norte de Turquía. Se suponía que era un viaje de negocios. Julio César fue a Turquía a negociar con el rey Nicómedes sobre unos buques de guerra con los que apoyar la causa romana. Las conversaciones se prolongaron pasando, según algunos, de los barcos a otros menesteres y posiblemente tuvieron lugar en la alcoba real. Los peor intencionados llamaban a Julio la reina de Bitinia. En el mundo romano, las relaciones entre hombres estaban mucho más aceptadas que en sociedades posteriores. Lo dañino eran las afirmaciones de que tenía un rol pasivo en sus relaciones sexuales con el rey. Ese rol se equiparaba casi al de una mujer. La historia atormentaba a Julio. Su respuesta fue la de un auténtico macho alfa. Mostró su hombría seduciendo a cualquier mujer que se le puso a tiro. Solteras, casadas y Gualdaba. De sus supuestos encuentros con el rey Nicómedes no hay pruebas. Y el astuto César utilizó los rumores en beneficio propio. Era una persona poderosa. El rey de Bitinia era un rey, lo que aumentaba automáticamente la reputación y el prestigio de Julio César. Ahora estaba por encima del resto de los senadores. Ya se codeaba con la realeza y poco importa el resto de la historia. Los frecuentes y fogosos encuentros sexuales de Julio con hombres y mujeres inspiraron a los poetas. Pero no siempre eran romances. El escriba Catulo, coetáneo suyo, adoptó una postura cínica frente a él, insinuando en sus versos que Julio padecía de cierto mal. ¿Estaría afirmando Catulo que César era tan promiscuo que había contraído una enfermedad de transmisión sexual? ¿O era solo una licencia artística? Las cuatro enfermedades venéreas que cabe considerar son la clamidia, la sífilis, el herpes y, por supuesto, la gonorrea. Hay testimonios que dejan claro que en tiempos de los romanos no existía la sífilis. Llegaría a Europa desde Norteamérica de la mano de los conquistadores. Descartemos, pues, la sífilis. ¿Qué hay del herpes y la gonorrea? Habrían dejado señales visibles en César y alguien las habría mencionado. También pueden excluirse. Solo queda una posibilidad. Aunque la clamidia es perniciosa para las mujeres, no lo es tanto para los hombres, salvo que seas uno de los desafortunados en desarrollar una prostatitis. Y no hay prueba alguna que apunte a que César la padecía, por lo que su capacidad de dirigir la república o el imperio no se vio afectada a lo más mínimo. Era un problema para las mujeres con las que Julio tenía relaciones sexuales, pero para él, en absoluto. Para el promiscuo joven, todo el monte era orégano. Julio César pasó del ejército a la política y la jurisdicción. Era un orador poderoso y persuasivo. Sus juicios atraían grandes multitudes. En toda Roma se comentaba la genialidad de aquel joven que vivía entre ellos. Julio César, sin haber cumplido los 30, ya iba camino de la gloria. En un viaje a Grecia, demostró lo calculador e intrépido que podía llegar a ser cuando fue secuestrado por los piratas. Por aquel entonces, los piratas eran uno de los principales problemas de los romanos. El Mediterráneo estaba infestado. Y Julio César también fue capturado por ellos. Al verlos, se dieron cuenta de su alta condición y de que podía procurarles una gran suma de dinero. Por lo que pidieron un elevado rescate, 20 talentos de plata. Hoy, esa cifra equivaldría a unos 90.000 euros, el sueldo de toda una vida de uno de los soldados de Julio César. Él se rió en su cara, diciendo que valía mucho más que eso, 50 como mínimo. Una táctica arriesgada que incrementaba sus posibilidades de salir con vida y le daba cierto control sobre la situación. Demostró su serenidad en situaciones de alto riesgo. Es más, pide un plan muy astuto e insolente que le aseguraría la libertad. Es un James Bond riéndose en la cara de su archienemigo. Pasó a la ofensiva y se convirtió en un rehén insoportable. Daba órdenes a los piratas. Les pedía silencio cuando quería dormir. Recitaba sus propios poemas y les increpaba por no saber apreciarlos. Los piratas estaban hartos. Querían el dinero ya, si no, matarían a Julio. Pero él los provocó aún más, amenazándolos. Si los soltaban, volvería para matarlos. De un modo u otro, alguien acabaría muriendo. Sin haber cumplido los 30, Julio César vivía al puro estilo carpe diem. Cuando unos piratas griegos lo secuestraron y pidieron una recompensa por él, hizo una promesa, que saldría con vida para volver y crucificarlos a todos. Los piratas se echaron a reír. Cuando se pagó el rescate, lo liberaron. Entonces, reunió un pequeño ejército naval y cumplió su amenaza. Crucificó a los piratas. Una muerte sumamente larga y dolorosa. Aunque primero ordenó que les rebanasen el pescuezo. Todo Roma hablaba de aquello. Fue una noticia impactante. Había mostrado determinación, brutalidad y control a la vez. Incluso un toque de humanidad. Cortó el cuello a sus prisioneros para poner fin a su dolor. ¿Pero fue así? ¿Se lo inventó? Como publicidad era fantástica. Por lo que sabemos de su vida posterior, le gustaba tenerlo todo controlado. Sé que pudo ocurrir realmente. Julio César, apuesto asesino de piratas. Las mujeres se derretían por él. Pero ahora buscaba nuevas presas. Se dice de él que se acostó con prácticamente todas las mujeres de los aristócratas romanos. Y tuvo cuatro mujeres propias. ¿Qué es lo que tramaba? A muchos políticos y hombres poderosos les gustaba acostarse con mujeres. Disfrutaban del sexo en secreto. Pero Julio César, además, se valía de sus relaciones sexuales para dominar a las mujeres. Y, por extensión, a sus maridos. Tenía una buena planta y una mandíbula bien definida. Era irresistible. O por lo menos así fue como lo han representado artistas y escultores a lo largo de los siglos. No es de extrañar que volviera locas a las chicas. Él se preocupaba por su aspecto con una toga que le quedaba como un guante y un peinado que disimulaba su calva. Entonces, ¿era o no era un ídolo de masas? Para saber cómo era físicamente, podemos fijarnos en algunos de sus retratos o la efigie de las monedas. Pero para tratarse de alguien de la talla de Julio César, no son muchos datos. Un sorprendente descubrimiento extraído de un río francés en 2008 podría servir de ayuda. Es una cabeza de César en mármol, de unos 2.000 años de antigüedad. Se cree que es una de las pocas esculturas que se hicieron durante su vida. ¿Es un auténtico retrato suyo? La artista forense Victoria Laiwood cree que representaba a una persona real. Tienen las arrugas de un hombre de 50 años por la frente, a través de la nariz, en el entrecejo, hacia la parte superior de la cabeza. En mi opinión, es posible que el artista realizase la escultura durante la vida de Julio César. Mediante un análisis de los rasgos faciales, Laiwood se propone reproducir el auténtico rostro de Julio César, empezando por la nariz perdida. En esta reconstrucción tuvimos la suerte de contar con dos piezas que normalmente no tengo cuando trabajo con restos óseos. El puente de la nariz y la columela. Una pequeña pieza que sostiene la punta de la nariz. Lo que faltaba aquí eran los tejidos blandos y la punta. Si tienes una nariz correcta desde el punto de vista estético, sobresaldrá de la cara el 60% de su longitud vertical. Con esto nos podemos hacer una idea general de la nariz que tenía y de cuánto sobresaldría hacia adelante. A continuación, Laiwood añade ciertos elementos faciales para crear una imagen fotorrealista. Hace retroceder los años. Y creamos vida informática. El rostro del ambicioso y joven César. El rostro que fascinó a las mujeres. En los siguientes años, Julio César apuntó bien alto. Nada menos que hacia el mejor de los trabajos. El de cónsul. Cabeza del gobierno en la Roma republicana. Pero tuvo que endeudarse para hacer campaña, tal y como ocurre actualmente con los partidos políticos. Y la deuda amenazaba con hacer añicos su carrera. Por lo que inició una búsqueda de aliados y dinero. Les propuso una alianza al acaudalado Craso y al héroe militar Pompeyo. Aceptaron. No pareció importarles que hubiera mantenido romances con sus mujeres. No se le dice que no a un hombre tan prometedor. Los títulos cónsul, sumo sacerdote y demás ya no importaban. Se estaba dividiendo la ciudad entre, por así decirlo, tres poderosos capos de la mafia. Todo giraba en torno a los contactos y al poder. Había que decidir quién conseguía los contratos más jugosos, como en las ciudades modernas, cómo se decide quién es el encargado de las basuras o quién controla los sindicatos. En la antigua Roma ocurría lo mismo. Estas eran las tres personas más importantes del imperio romano y estaban decidiendo cómo repartirse el botín. A Julio César le tocó la Galia romana, compuesta de lo que hoy es el norte de Italia y parte de Francia. Se convirtió en gobernador. Lo que le confirió un poder absoluto. Pero era un gobernador con problemas. Sus deudas. Decidió entrar en guerra. En aquella época era un buen negocio. Se ganaba mucho dinero con los tesoros enrequisados y los esclavos. Su objetivo, las regiones no conquistadas de la Galia. El concepto que tenemos actualmente de la guerra no nos sirve. A día de hoy nos preocupa el efecto que pueda tener en los impuestos, pero en aquella época, Julio César calculaba cuánto beneficio podría sacar de sus conquistas, porque para los romanos consistía meramente en robos y violencia. Sabemos lo que ocurrió a continuación gracias a minuciosas descripciones halladas en la correspondencia proveniente del frente, escritas por el propio César. Benny B. Di Vizzi. Le gustaba fanfarronear. Todo ello le servía para ir construyéndose una imagen entre su gente. Julio César sabía de sobra el efecto que sus victorias tendrían en Roma. Precisamente por eso había decidido entrar en guerra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, generales como MacArthur, Patton o el británico Marshall Montgomery cuidaron sus relaciones con sus periodistas favoritos porque querían obtener la mejor publicidad posible. En el caso de Julio César pasaba lo mismo y él era su propio periodista. Su obsesión por el detalle revela un rasgo esencial de su carácter. Necesitaba tener un control psicológico de su imagen. No iba a permitir que otros decidieran quién era Julio César. Julio César y su enorme ego se desplazaron hacia el campo de batalla en la tumultuosa Galia. A unos 100 kilómetros al oeste de Dijon se encuentra Vibrat, uno de los castros más importantes de la Galia y escenario de una sangrienta batalla frente a los helvéticos. Me encuentro a unos 750 metros de altura. Este es el lugar más elevado en 250 kilómetros a la redonda y domina todo el paisaje. Para los galos era esencial mantenerlo, pero César quería conquistarlo a toda costa, por lo que una fulgurante batalla entre ambas partes fue inevitable. Aún quedan señales del sangriento combate. Cráneos señalados con marcas de espadas. En sus escritos, Julio César indicó que los helvéticos eran la tribu más valiente de toda la Galia. Los arqueólogos han hallado pruebas que revelan cómo César desplegó las armas más terroríficas de su artillería para causar toda la muerte y destrucción posibles. Este es un descubrimiento extraordinario, un arma de última tecnología de Julio César, una bomba incendiaria de hace 2000 años. Esta es la punta de la flecha que dispararían los romanos con sus catapultas. Nunca he visto nada parecido. En este extremo hay una jaula de alambre diseñada suponemos para contener alguna sustancia pegajosa a la que prenderían fuego antes de lanzarla para incendiar los asentamientos galos. Este es un ejemplo de la moderna artillería a la que se enfrentaban los galos cuando luchaban contra Julio César. César también dotó a sus legiones del Pilum, una especie de jabalina. La devastadora primera línea de las tropas romanas era una buena muestra de su efectividad con lanzas que destrozaban escudos y atravesaban a los guerreros galos. César podía utilizarlo tanto para darse publicidad como para causar la muerte. Un Pilum es un arma genuinamente romana. Está diseñada específicamente para el ejército, para matar a los adversarios lanzándola desde una distancia muy corta contra una fila de enemigos. John Serrati va a comprobar las afirmaciones de César midiendo su efectividad ante un escudo galo. Esta es una réplica de un escudo galo. Aunque no es una copia exacta, hemos eliminado el humbo y no tiene la forma exacta de un escudo. Pero sabemos que utilizaban madera pesada, así que hemos usado tres tablas de roble. El espesor es de un centímetro y medio y las hemos forrado con piel curtida. Vamos a hacer que un experto la lance contra el escudo para medir su capacidad de penetración. En el papel del legionario romano contamos con Mike Harber, lanzador de jabalina a nivel internacional. Lo ha traspasado. Unos 15 centímetros. Ahora el escudo pesa una barbaridad, por lo que aunque no haya matado al enemigo, sí que ha inutilizado su escudo. Habría tenido que tirarlo, dejando expuesto su costado izquierdo a los espadachines romanos que tenía ante él. Veredicto, ante semejante arma, los galos no tenían escapatoria. Bueno, Julio César era un maestro de la autopromoción y la propaganda. Muchas de sus afirmaciones eran exageradas, pero en este caso no mentía. Sin duda, el pobre galo tras este escudo ya llevaría muerto mucho tiempo. Julio César tenía razón. Los pilún arrasan la primera línea gala, pero los galos tenían cientos de miles de soldados más que César. Para vencer, Julio tendría que causar un número ingente de muertes. Julio César tenía la misión de convertirse a sí mismo en un héroe de Roma, conquistando la Galia. Uno a uno saqueó y arrasó pueblos y ciudades galas, aumentando sus riquezas tras cada victoria. Su siguiente destino es Sabarico, unos 250 kilómetros al sur del actual París, donde la defensa gala esperaba tras las murallas. Julio César asedió la ciudad durante 25 días. Cuando finalmente asaltó la muralla, machacó a sus debilitados defensores. En ese momento fue cuando comenzaron los asesinatos de verdad. sus legiones masacraron a 39.000 hombres, mujeres y niños. Dejaron a 800 con vida para que llevaran un mensaje al resto de los galos. Resistirse es inútil. Tras arrasar y saquear el lugar, llegó el momento de descansar y distraerse, al estilo romano. Según el reglamento de Julio César, tras una victoria, los soldados eran libres para hacer lo que les viniera en gana. Se jactaba de que sus hombres peleaban igual de bien cuando apestaban a perfume. Tenía relaciones sexuales con las prisioneras y con otras mujeres y prostitutas que seguían al ejército romano. Era lo habitual, todos los romanos lo hacían. Pero lo peor estaba aún por venir. César acabó mostrando el verdadero alcance de su crueldad en la cúspide de la Guerra de la Galia, en un campo de batalla a 200 kilómetros al este de Abarico. Este enorme montículo era un castro llamado Alesia. Aquí, Julio César se enfrentó a un ejército de 80.000 individuos guiados por el mejor comandante galo, Bercingetorix. Bercingetorix se retiró con sus 80.000 hombres hacia una fortaleza natural sumamente resistente. Como si esta misma roca se extendiese a lo largo de un kilómetro y medio, pero con paredes horizontales como esta. Era una fortaleza que César nunca conseguiría tomar por asalto. ¿Y qué es lo que hizo? Construir una enorme fortaleza a su alrededor de unos 16 kilómetros de largo para mantener a esos 80.000 galos hacinados dentro hasta que el hambre les hiciera rendirse. Un asedio letal. Bercingetorix ya había causado muchas bajas en el ejército ese mismo año. Era el momento de vengarse. Pero unos jinetes galos lograron atravesar la fortificación. Sin duda iban en busca de refuerzos. Por ello Julio César creó una segunda muralla que esta vez rodeaba a sus propios hombres. La terminaron justo a tiempo. Unos 250.000 galos aparecieron cuando la estaban rematando. Según pasaban las semanas los galos sitiados empezaron a morir de hambre. Bercingetorix desesperado dejó salir a 20.000 mujeres y niños de la fortaleza pensando que César los dejaría pasar. Pero no fue así. Miles de personas ancianos mujeres niños inútiles para la batalla atravesaron esta tierra de nadie para encontrarse con que César les cerraba el paso. Así que murieron de hambre. pero César ni siquiera pensaba en la cifra eran meros daños colaterales. Los guerreros galos vieron con impotencia como sus mujeres y niños morían lentamente. ¿Era César un psicópata? ¿O todo tenía un sentido estratégico? Desde luego es un acto despiadado. Pero a estas alturas Julio César consideraba que el fin justificaba los medios. El sitio de Alesia concluyó con una carga final. Vercingetorix y otros 60.000 galos salieron de la fortificación y atacaron un punto débil en las líneas romanas. Este tipo de batallas duraba todo un día. Había decenas de miles de hombres. Los galos estaban extenuados física y mentalmente. Entonces César echó mano de su última reserva. Según cuenta él mismo se puso a la cabeza de esa última reserva vestido con una capa escarlata para que pudiesen reconocerlo y el ejército galo se hizo añicos como si fuera de cristal. Fin de la batalla. Julio escribió que si sus hombres no hubiesen estado extenuados por la batalla no habría quedado ni un solo galo con vida. La guerra continuó pero la batalla de Alesia sería la última resistencia organizada que presentaría el ejército galo. Mantuvieron a Vercingetorix cautivo durante cinco años y después lo llevaron a Roma. Allí le hicieron desfilar por las calles encadenado. En el clímax del desfile lo estrangularon. La genialidad militar de Julio César era innegable. La conquista de la Galia fue una de las mayores campañas militares de la historia pero supuso un sufrimiento humano inconmesurable. Julio César tardó nueve años en someter a los galos y quiso asegurarse de que eran conscientes de su derrota. Dos mil insurgentes cautivos serían los encargados de llevar el mensaje. César ordenó amputarle las dos manos a cada hombre. Entonces enviaron a los mutilados de vuelta a sus pueblos a modo de aviso. El uso sistemático del terror era un modo de amedrentar a la gente para que no contraatacase. Julio César ganó una fortuna en la conquista de la Galia. Ahora que por fin no tenía deudas se centró en su objetivo último Roma. Pero su alianza se desmoronaba. El acaudalado Craso había muerto y al parecer Pompeyo el guerrero empezaba a dudar de él. Sus opositores políticos lo acusaban de crímenes de guerra. En cuanto pusiese una sandalia en Roma sería llevado a juicio. y peor aún el conquistador no tardaría en ser quien sufriese los ataques en forma de desmayos y convulsiones. Ahora los investigadores pueden finalmente identificar la misteriosa enfermedad que acabaría con el hombre más poderoso del planeta. Año 49 antes de Cristo río Rubicón la frontera de Italia. En su orilla César y su ejército. El río Rubicón se ha convertido en un sinónimo de punto de no retorno. Se mencionaba a menudo en las operaciones militares. Los estadounidenses hablaron de cruzar el Rubicón la primera vez que fueron a Irak. Julio César estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Como gobernador de la Galia no podía juzgársele por haber pisoteado las leyes del Senado. Pero una vez cruzado el Rubicón entraría en territorio romano y perdería su inmunidad quedando a merced de sus enemigos. Lo único que podía hacer para protegerse era traer consigo a su ejército pero eso sería una declaración de guerra. Él sabía que si cruzaba el río estaría rompiendo una de las leyes fundamentales del Estado romano estaría dando un golpe de Estado militar. Se trataba de la decisión más importante de su vida. Nos podemos hacer una buena idea de su manera de pensar gracias a la frase que dijo en latín al tomar su decisión alea y acta ets la suerte está echada. ¿Tenía César un alma de jugador? Él no creía que tuviese sólo un 50% de posibilidades de salir ganando. Sabía que todo estaba a su favor aunque el riesgo era innegable. Cruzar el Rubicón significaba hacer trizas el reglamento creando él mismo unas normas nuevas. Julio César a sus 50 años cruzó el Rubicón junto a su ejército e inició la marcha hacia Roma. Su antiguo aliado Pompeyo era el único que se interponía entre él y el poder absoluto. Hay que pensar que la esperanza de vida en tiempos de los romanos era muy inferior a la actual. Un hombre de 50 años era un auténtico anciano. Seguramente César sabía que se le acababa el tiempo y parece ser que decidió acelerar el curso de los acontecimientos. Persiguió a Pompeyo y a su ejército por el sur de Europa y, tras cuatro años de sangrienta guerra civil, lo derrotó. Por fin, él era el líder absoluto de Roma. Era una leyenda viva. Pero Pompeyo no supuso su única conquista durante la campaña. Entre sus conquistas sexuales se cuenta a la reina de Egipto, la legendaria Cleopatra. Ella no tenía más que 22 años y él, 50, un anciano según los cánones de la época. Y cuando conoció a la mujer de otro alto mando, el rey de Mauritania, en el norte de África, también se la llevó a la cama. Julio César se estaba haciendo mayor. Suetonio y Plutarco nos confirman que ya no era el mismo. Estaba cada día más enfermo. Desmayos, síncopes, ataques... ¿Qué se lo estaba provocando? ¿La malaria u otra enfermedad? Sin duda, necesitaba acudir a un doctor. El neurocirujano Robert McLachlan opina que sus ataques se los causaba una larva que habría contraído durante la conquista de Egipto. Tuvo su primer ataque aproximadamente un año antes y había pasado mucho tiempo en el norte de África, sobre todo en Egipto. Se sabe que la cenurosis, una enfermedad causada por la tenia del cerdo, era endémica de Egipto en aquel momento, ya que la hemos encontrado también en momias egipcias. La tenia. Sus efectos son terribles. Se parece al guión de una película de miedo. La persona tiene un gusano gigante en la tripa que pone huevos. Esos huevos se transforman en larvas que se desplazan hasta el cerebro, creando quistes. Las larvas se instalan en los quistes y provocan los ataques convulsivos. Larvas que devoran el cerebro y causan ataques. En tiempos de los romanos aquello no tenía cura. Por primera vez Julio César estaba indefenso y era devastador. La epilepsia de César deja constancia psicológicamente de que ya no lo tiene todo bajo control, de que no es invencible y básicamente de que es tan mortal como otro cualquiera. Ahora que se le estaba acabando el tiempo Julio decidió reafirmar su posición autoproclamándose dictador vitalicio. Pero ni siquiera eso le bastaba. Quería ser rey. La catarsis tuvo lugar en el corazón de Roma. con Julio César de pie en la rostra. La multitud se acolpaba ante él en la piaza. Marco Antonio se le acercó y le ofreció una corona. La gente se preguntaba qué ocurriría a continuación pero Julio César la rechazó. Se oyeron vítores. Marco Antonio insistió en darle la corona pero él la rechazó nuevamente. Entonces la multitud estalló eufórica. Yo creo que fue una maniobra publicitaria que salió mal. No era posible que Marco Antonio estuviese actuando por su cuenta. Sin duda era Julio el que le permitía obrar de aquella manera. En realidad estaba tanteando el terreno y la gente dio su veredicto. Amaban al César pero no querían ningún rey. César no sería rey pero actuaría como tal. Una decisión que pagaría con su vida. Julio César tenía 56 años. Se había autoproclamado dictador vitalicio pero más bien se comportaba como un rey. Promulgaba decretos sin cesar. Ordenó que se instalara una estatua suya junto a las de los antiguos reyes de Roma. Hizo crear un nuevo calendario que incluyese un mes en su honor. Julio y acuñó una moneda en la que aparecía con una corona de laurel. Se estaba creciendo tanto que no cabía ni en su propia toga. Para nosotros es de lo más normal ver a los mandatarios en las monedas pero en la antigua Roma era algo inédito. Suponía una enorme ruptura porque en toda su historia nunca se había visto que se representase a una persona viva en una moneda. Al hacerlo Julio César les transmitía su enorme poder. estaba diciendo no solo soy vuestro líder soy un monarca. Le faltaba poco para decir que era el rey. A los romanos no les gustaban los reyes les producían desconfianza y no querían tener nada que ver con ellos. Había sido así durante 400 años. Por eso eran una república. Pero César hizo oídos sordos. Se le había ido de las manos. Julio César estaba presionando a Roma. Había efectuado una enorme serie de reformas hasta el 44 antes de Cristo. Cada vez había más senadores en su contra. Al frente de ellos se encuentra Casio un antiguo rival suyo pero también bruto al que Julio consideraba un amigo. Las hazañas sexuales que habían llevado al César a lo más alto se volverían ahora en su contra. no sólo se había acostado con la mujer de Casio sino también con la madre de Bruto. Probablemente pensó que la ley universal de no te acuestes con la madre de tu amigo no iba con él. Las buenas relaciones que pudo haber tenido con los senadores quedaban ya muy lejos y se decidió que sólo había una solución el asesinato. 15 de marzo del 44 antes de Cristo el idus de marzo Julio César no sospechaba nada. 23 puñaladas acabaron con su vida. Es posible que el último rostro que viera fuese el de su antiguo amigo y aliado Bruto pronunciando las palabras así siempre a los tiranos. Julio César el aristócrata nacido en los barrios bajos de Roma se había abierto camino desde los suburbios hasta convertirse en el líder más poderoso del mundo conocido. Sus campañas militares se cobraron cantidades ingentes de vidas. casi el 20% de toda la población de la Galia equivalente a 50 millones de estadounidenses a día de hoy. ¿En qué puesto de nuestra lista de tiranos psicópatas le corresponde estar visto semejante comportamiento? Julio César no tenía sed de sangre no mataba por placer su violencia estaba orientada a la construcción de un imperio en torno a su figura de modo que no era un trastornado que mataba por diversión como por ejemplo Calígula Julio César era todo lo contrario un asesino implacable obsesionado con sus objetivos esa era una faceta suya pero aún hay otra que debemos tener en cuenta un segundo rasgo de su personalidad es la dominación sexual el sexo para él no era solo por placer sino por el ansia de controlarlo todo todo giraba en torno al poder y el control en la clasificación de la dominación sexual ocuparía los primeros puestos este es el perfil psicológico de Julio César en la historia ¿qué personaje se le asemeja? creo que se parece mucho a Genghis Khan ambos provenían de familias nobles venidas a menos compartían su visión de los imperios respaldados por el ejército y la violencia y mientras tanto ambos se acostaban con cuantas mujeres podían pero los asesinos no habían contado con la reacción de la gente las victorias en el campo de batalla habían traído la gloria a Roma y la gente lo amaba por ello no creían que fuese un tirano para honrarlo construyeron una pira funeraria e incineraron su cuerpo después volvieron su ira hacia los conspiradores que habían matado al héroe conquistador los asesinos huyeron para salvar la vida julio césar quería haber sido rey pero ahora el senado lo elevó a un nivel muy muy superior instalaron una estatua suya en el panteón un edificio dedicado a los dioses de Roma ya muerto lo convirtieron en un dios fue el primero en recibir tales honores desde Rómulo el fundador de Roma 700 años antes lo que le confirió un poder absoluto pero era un gobernador con problemas sus deudas decidió entrar en guerra en aquella época era un buen negocio se ganaba mucho dinero con los tesoros enrequisados y los esclavos su objetivo las regiones no conquistadas de la Galia el concepto que tenemos actualmente de la guerra no nos sirve a día de hoy nos preocupa el efecto que pueda tener en los impuestos pero en aquella época Julio César calculaba cuánto beneficio podría sacar de sus conquistas porque para los romanos consistía meramente en robos y violencia sabemos lo que ocurrió a continuación gracias a minuciosas descripciones halladas en la correspondencia proveniente del frente escritas por el propio César Beni Bidi Bici le gustaba fanfarronear todo ello le servía para ir construyéndose una imagen entre su gente Julio César sabía de sobra el efecto que sus victorias tendrían en Roma precisamente por eso había decidido entrar en guerra por ejemplo en la segunda guerra mundial generales como MacArthur, Patton o el británico Marshall Montgomery cuidaron sus relaciones con sus periodistas favoritos porque querían obtener la mejor publicidad posible en el caso de Julio César pasaba lo mismo y él era su propio periodista su obsesión por el detalle revela un rasgo esencial de su carácter necesitaba tener un control psicológico de su imagen no iba a permitir que otros decidieran quién era Julio César Julio César y su enorme ego se desplazaron hacia el campo de batalla en la tumultuosa Galia a unos 100 kilómetros al oeste de Dijon se encuentra Vibrat uno de los castros más importantes de la Galia y escenario de una sangrienta batalla frente a los helvéticos me encuentro a unos 750 metros de altura este es el lugar más elevado en 250 kilómetros a la redonda y domina todo el paisaje para los galos era esencial mantenerlo pero César quería conquistarlo a toda costa por lo que una fulgurante batalla entre ambas partes fue inevitable aún quedan señales del sangriento combate cráneos señalados con marcas de espadas en sus escritos Julio César indicó que los helvéticos eran la tribu más valiente de toda la Galia los arqueólogos han hallado pruebas que revelan cómo César desplegó las armas más terroríficas de su artillería para causar toda la muerte y destrucción posibles 23 puñaladas acabaron con su vida es posible que el último rostro que viera fuese el de su antiguo amigo y aliado Bruto pronunciando las palabras así siempre a los tiranos Julio César el aristócrata nacido en los barrios bajos de Roma se había abierto camino desde los suburbios hasta convertirse en el líder más poderoso del mundo conocido sus campañas militares se cobraron cantidades ingentes de vidas casi el 20% de toda la población de la Galia equivalente a 50 millones de estadounidenses a día de hoy ¿en qué puesto de nuestra lista de tiranos psicópatas le corresponde estar visto semejante de comportamiento Julio César no tenía sed de sangre no mataba por placer su violencia estaba orientada a la construcción de un imperio en torno a su figura de modo que no era un trastornado que mataba por diversión como por ejemplo Calígula Julio César era todo lo contrario un asesino implacable obsesionado con sus objetivos esa era una faceta suya pero aún hay otra que debemos tener en cuenta un segundo rasgo de su personalidad es la dominación sexual el sexo para él no era solo por placer sino por el ansia de controlarlo todo todo giraba en torno al poder y el control en la clasificación de la dominación sexual ocuparía los primeros puestos este es el perfil psicológico de Julio César en la historia ¿qué personaje se le asemeja? creo que se parece mucho a Genghis Khan ambos provenían de familias nobles venidas a menos compartían su visión de los imperios respaldados por el ejército y la violencia y mientras tanto ambos se acostaban con cuantas mujeres podían pero los asesinos no habían contado con la reacción de la gente las victorias en el campo de batalla habían traído la gloria a Roma y la gente lo amaba por ello no creían que fuese un tirano para honrarlo construyeron una pira funeraria e incineraron su cuerpo después volvieron su ira hacia los conspiradores que habían matado al héroe conquistador los asesinos huyeron para salvar la vida se sabe que la cenurosis una enfermedad causada por la tenia del cerdo era endémica de Egipto en aquel momento ya que la hemos encontrado también en momias egipcias la tenia sus efectos son terribles se parece al guion de una película de miedo la persona tiene un gusano gigante en la tripa que pone huevos esos huevos se transforman en larvas que se desplazan hasta el cerebro creando quistes las larvas se instalan en los quistes y provocan los ataques convulsivos larvas que devoran el cerebro y causan ataques en tiempos de los romanos aquello no tenía cura por primera vez Julio César estaba indefenso y era devastador la epilepsia de César deja constancia psicológicamente de que ya no lo tiene todo bajo control de que no es invencible y básicamente de que es tan mortal como otro cualquiera ahora que se le estaba acabando el tiempo Julio decidió reafirmar su posición autoproclamándose dictador vitalicio pero ni siquiera eso le bastaba quería ser rey la catarsis tuvo lugar en el corazón de Roma con Julio César de pie en la rostra la multitud se agolpaba ante él en la piaza Marco Antonio se le acercó y le ofreció una corona la gente se preguntaba qué ocurriría a continuación pero Julio César la rechazó se oyeron vítores Marco Antonio insistió en darle la corona pero él la rechazó nuevamente entonces la multitud estalló eufórica yo creo que fue una maniobra publicitaria que salió mal no era posible que Marco Antonio estuviese actuando por su cuenta sin duda era Julio el que le permitía obrar de aquella manera en realidad estaba tanteando el terreno y la gente dio su veredicto amaban al César pero no querían ningún rey César no sería rey pero actuaría como tal una decisión que pagaría con su vida Julio César tenía 56 años se había autoproclamado dictador vitalicio pero más bien se comportaba como un rey promulgaba decretos sin cesar ordenó que se instalara una estatua suya junto a las de los antiguos reyes de Roma convertirse a sí mismo en un héroe de Roma conquistando la Galia uno a uno saqueó y arrasó pueblos y ciudades galas aumentando sus riquezas tras cada victoria su siguiente destino es Savarico unos 250 kilómetros al sur del actual París donde la defensa gala esperaba tras las murallas Julio César asedió la ciudad durante 25 días cuando finalmente asaltó la muralla machacó a sus debilitados defensores en ese momento fue cuando comenzaron los asesinatos de verdad sus legiones masacraron a 39.000 hombres mujeres y niños dejaron a 800 con vida para que llevaran un mensaje al resto de los galos resistirse es inútil tras arrasar y saquear el lugar llegó el momento de descansar y distraerse al estilo romano según el reglamento de Julio César tras una victoria los soldados eran libres para hacer lo que les viniera en gana se jactaba de que sus hombres peleaban igual de bien cuando apestaban a perfume tenía relaciones sexuales con las prisioneras y con otras mujeres y prostitutas que seguían al ejército romano era lo habitual todos los romanos lo hacían pero lo peor estaba aún por venir César acabó mostrando el verdadero alcance de su crueldad en la cúspide de la guerra de la Galia en un campo de batalla a 200 kilómetros al este de Abárico este enorme montículo era un castro llamado Alesia aquí Julio César se enfrentó a un ejército de 80.000 individuos guiados por el mejor comandante galo Vercingetorix Vercingetorix se retiró con sus 80.000 hombres hacia una fortaleza natural sumamente resistente como si esta misma roca se extendiese a lo largo de un kilómetro y medio pero con paredes horizontales como esta era una fortaleza que César nunca conseguiría tomar por asalto y que es lo que hizo construir una enorme fortaleza a su alrededor de unos 16 kilómetros de largo para mantener a esos 80.000 galos hacinados dentro hasta que el hambre les hiciera rendirse un asedio letal Vercingetorix ya había causado muchas bajas en el ejército ese mismo año era el momento de vengarse pero unos jinetes galos lograron atravesar la fortificación sin duda Mike Harber lanzador de jabalina a nivel internacional lo ha traspasado unos 15 centímetros ahora el escudo pesa una barbaridad por lo que aunque no haya matado al enemigo sí que ha inutilizado su escudo habría tenido que tirarlo dejando expuesto su costado izquierdo a los espadachines romanos que tenía ante él veredicto ante semejante arma los galos no tenían escapatoria bueno Julio César era un maestro de la autopromoción y la propaganda muchas de sus afirmaciones eran exageradas pero en este caso no mentía sin duda el pobre galo tras este escudo ya llevaría muerto mucho tiempo Julio César tenía razón los pilún arrasan la primera línea gala pero los galos tenían cientos de miles de soldados más que César para vencer Julio tendría que causar un número ingente de muertes Julio César tenía la misión de convertirse a sí mismo en un héroe de Roma conquistando la Galia uno a uno saqueó y arrasó pueblos y ciudades galas aumentando sus riquezas tras cada victoria su siguiente destino es Savarico unos 250 kilómetros al sur del actual París donde la defensa gala esperaba tras las murallas Julio César asedió la ciudad durante 25 días cuando finalmente asaltó la muralla machacó a sus debilitados defensores en ese momento fue cuando comenzaron los asesinatos de verdad sus legiones masacraron a 39.000 hombres mujeres y niños dejaron a 800 con vida para que llevaran un mensaje al resto de los galos resistirse es inútil tras arrasar y saquear el lugar llegó el momento de descansar y distraerse al estilo romano según el reglamento de Julio César tras una victoria los soldados eran libres para hacer lo que les viniera en gana se jactaba de que sus hombres peleaban igual de bien cuando apestaban a perfume tenía relaciones sexuales con las prisioneras y con otras mujeres y prostitutas que seguían al ejército romano era lo habitual todos los romanos lo hacían pero lo peor estaba aún por venir César acabó mostrando el verdadero alcance de su crueldad en la cúspide de la guerra de la Galia en un campo de batalla de él sus opositores políticos lo acusaban de crímenes de guerra en cuanto pusiese una sandalia en Roma sería llevado a juicio y peor aún el conquistador no tardaría en ser quien sufriese los ataques en forma de desmayos y convulsiones ahora los investigadores pueden finalmente identificar la misteriosa enfermedad que acabaría con el hombre más poderoso del planeta año 49 antes de Cristo río Rubicón la frontera de Italia en su orilla César y su ejército el río Rubicón se ha convertido en un sinónimo de punto de no retorno se mencionaba a menudo en las operaciones militares los estadounidenses hablaron de cruzar el Rubicón la primera vez que fueron a Irak Julio César estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida como gobernador de la Galia no podía juzgársele por haber pisoteado las leyes del senado pero una vez cruzado el Rubicón entraría en territorio romano y perdería su inmunidad quedando a merced de sus enemigos lo único que podía hacer para protegerse era traer consigo a su ejército pero eso sería una declaración de guerra él sabía que si cruzaba el río estaría rompiendo una de las leyes fundamentales del estado romano estaría dando un golpe de estado militar se trataba de la decisión más importante de su vida nos podemos hacer una buena idea de su manera de pensar gracias a la frase que dijo en latín al tomar su decisión alea y acta ets la suerte está echada ¿tenía César un alma de jugador? él no creía que tuviese solo un 50% de posibilidades de salir ganando sabía que todo estaba a su favor aunque el riesgo era innegable cruzar el Rubicón significaba hacer trizas el reglamento creando él mismo unas normas nuevas Julio César a sus 50 años cruzó el Rubicón junto a su ejército e inició la marcha hacia Roma su antiguo aliado Pompeyo era el único que se interponía entre él y el poder absoluto hay que pensar que la esperanza de vida en tiempos de los romanos era muy inferior a la actual un hombre de 50 años era un auténtico anciano seguramente César sabía que se le acababa el tiempo y parece ser que decidió acelerar el curso de los acontecimientos persiguió a Pompeyo y a su ejército por el sur de Europa y tras cuatro años de sangrienta guerra civil lo derrotó por fin pero César ni siquiera pensaba en la cifra eran meros daños colaterales los guerreros galos vieron con impotencia como sus mujeres y niños morían lentamente era César un psicópata o todo tenía un sentido estratégico desde luego es un acto despiadado pero a estas alturas Julio César consideraba que el fin justificaba los medios el sitio de Alesia concluyó con una carga final Vercingetorix y otros 60.000 galos salieron de la fortificación y atacaron un punto débil en las líneas romanas este tipo de batallas duraba todo un día había decenas de miles de hombres los galos estaban extenuados física y mentalmente entonces César echó mano de su última reserva según cuenta él mismo se puso a la cabeza de esa última reserva vestido con una capa escarlata para que pudiesen reconocerlo y el ejército galos se hizo añicos como si fuera de cristal fin de la batalla Julio escribió que si sus hombres no hubiesen estado extenuados por la batalla no habría quedado ni un solo galo con vida la guerra continuó pero la batalla de Alesia sería la última resistencia organizada que presentaría el ejército galo mantuvieron a Bercingetoris cautivo durante cinco años y después lo llevaron a Roma allí le hicieron desfilar por las calles encadenado en el clímax del desfile lo estrangularon la genialidad de Julio César era innegable la conquista de la Galia fue una de las mayores campañas militares de la historia pero supuso un sufrimiento humano inconmesurable Julio César tardó nueve años en someter a los galos y quiso asegurarse de que eran conscientes de su derrota dos mil insurgentes cautivos serían los encargados de llevar el mensaje César ordenó amputarle las dos manos a cada hombre entonces enviaron a los mutilados de vuelta a sus pueblos a modo de aviso el uso sistemático del terror era un modo de amedrentar a la gente para que no contraatacase Julio César ganó una fortuna en la conquista de la Galia ahora que por fin no tenía deudas se centró en su objetivo último Roma pero su alianza era posible en el caso de Julio César pasaba lo mismo y él era su propio periodista su obsesión por el detalle revela un rasgo esencial de su carácter necesitaba tener un control psicológico de su imagen no iba a permitir que otros decidieran quién era Julio César Julio César y su enorme ego se desplazaron hacia el campo de batalla en la tumultuosa Galia a unos 100 kilómetros al oeste de Dijon se encuentra Vibrat uno de los castros más importantes de la Galia y escenario de una sangrienta batalla frente a los helvéticos me encuentro a unos 750 metros de altura este es el lugar más elevado en 250 kilómetros a la redonda y domina todo el paisaje para los galos era esencial mantenerlo pero César quería conquistarlo a toda costa por lo que una fulgurante batalla entre ambas partes fue inevitable aún quedan señales del sangriento combate cráneos señalados con marcas de espadas en sus escritos Julio César indicó que los helvéticos eran la tribu más valiente de toda la Galia los arqueólogos han hallado pruebas que revelan cómo César desplegó las armas más terroríficas de su artillería para causar toda la muerte y destrucción posibles este es un descubrimiento extraordinario un arma de última tecnología de Julio César una bomba incendiaria de hace 2000 años esta es la punta de la flecha que dispararían los romanos con sus catapultas nunca he visto nada parecido en este extremo hay una jaula de alambre diseñada suponemos para contener alguna sustancia pegajosa a la que prenderían fuego antes de lanzarla para incendiar los asentamientos galos este es un ejemplo de la moderna artillería a la que se enfrentaban los galos cuando luchaban contra Julio César César también dotó a sus legiones del Pilum una especie de jabalina la devastadora primera línea de las tropas romanas era una buena muestra de su efectividad con lanzas que destrozaban escudos y atravesaban a los guerreros galos César podía utilizarlo tanto para darse publicidad como para causar la muerte un Pilum es un arma genuina uno de sus héroes era el consul Silla que se valió de su poder militar para tomar el control en Roma durante una guerra civil poder a golpe de lanza se alistó en el ejército a los 20 años y destacó por su valor en el campo de batalla en Grecia pero el tema de las conversaciones era otro en algunas fuentes aparece la historia de que Julio tuvo relaciones sexuales con el rey de Bitinia situada al norte de Turquía se suponía que era un viaje de negocios Julio César fue a Turquía a negociar con el rey Nicómedes sobre unos buques de guerra con los que apoyar la causa romana las conversaciones se prolongaron pasando según algunos de los barcos a otros menesteres y posiblemente tuvieron lugar en la alcoba real los peor intencionados llamaban a Julio la reina de Bitinia en el mundo romano las relaciones entre hombres estaban mucho más aceptadas que en sociedades posteriores lo dañino eran las afirmaciones de que tenía un rol pasivo en sus relaciones sexuales con el rey ese rol se equiparaba casi al de una mujer la historia atormentaba a Julio su respuesta fue la de un auténtico macho alfa mostró su hombría seduciendo a cualquier mujer que se le puso a tiro solteras casadas igual daba de sus supuestos encuentros con el rey Nicómedes no hay pruebas y el astuto César utilizó los rumores en beneficio propio era una persona poderosa el rey de Bitinia era un rey lo que aumentaba automáticamente la reputación y el prestigio de Julio César ahora estaba por encima del resto de los senadores ya se codeaba con la realeza y poco importa el resto de la historia los frecuentes y fogosos encuentros sexuales de Julio con hombres y mujeres inspiraron a los poetas pero no siempre eran romances el escriba Catulo coetáneo suyo adoptó una postura cínica frente a él insinuando en sus versos que Julio padecía de cierto mal estaría afirmando Catulo que César era tan promiscuo que había contraído una enfermedad de transmisión sexual o era sólo una licencia artística las cuatro enfermedades venéreas que cabe considerar son la clamidia la sífilis el herpes y por supuesto la gonorrea hay testimonios que dejan claro que en tiempos de los romanos no existía la sífilis llegaría a Europa desde Norteamérica de la mano de los conquistadores descartemos pues la sífilis que hay del herpes y la gonorrea y John se encuentra Vibrat uno de los castros más importantes de la Galia y escenario de una sangrienta batalla frente a los helvéticos me encuentro a unos 750 metros de altura este es el lugar más elevado en 250 kilómetros a la redonda y domina todo el paisaje para los galos era esencial mantenerlo pero César quería conquistarlo a toda costa por lo que una fulgurante batalla entre ambas partes fue inevitable aún quedan señales del sangriento combate cráneos señalados con marcas de espadas en sus escritos Julio César indicó que los helvéticos eran la tribu más valiente de toda la Galia los arqueólogos han hallado pruebas que revelan cómo César desplegó las armas más terroríficas de su artillería para causar toda la muerte y destrucción posibles este es un descubrimiento extraordinario un arma de última tecnología de Julio César una bomba incendiaria de hace 2000 años esta es la punta de la flecha que dispararían los romanos con sus catapultas nunca he visto nada parecido en este extremo hay una jaula de alambre diseñada suponemos para contener alguna sustancia pegajosa a la que prenderían fuego antes de lanzarla para incendiar los asentamientos galos este es un ejemplo de la moderna artillería a la que se enfrentaban los galos cuando luchaban contra Julio César César también dotó a sus legiones del Pilum una especie de jabalina la devastadora primera línea de las tropas romanas era una buena muestra de su efectividad con lanzas que destrozaban escudos y atravesaban a los guerreros galos César podía utilizarlo tanto para darse publicidad como para causar la muerte un Pilum es un arma genuinamente romana está diseñada específicamente para el ejército para matar a los adversarios lanzándola desde una distancia muy corta contra una fila de enemigos John Serrati va a comprobar las afirmaciones de César midiendo su efectividad ante un escudo galo esta es una réplica de un escudo galo aunque no es una copia exacta hemos eliminado el humbo y no tiene la forma exacta de un escudo pero sabemos que utilizaban madera pesada así que hemos usado tres tablas de roble el espesor es de un centímetro y medio